Tengo mucho aire, no sé, este juego, según uno de mis hermanos, es el regalo perfecto y se lo regaló a todos sus amigos. Y como me comparto su biblioteca, amigo, que yo no merezco regalos. Es tan hermoso que ya tiene todas las estrellas en todo. Como pueden ver, el juego trata de que Jesucristo está siendo amenazado por los romanos que no se mueven. Así que por gracia de Dios, le envió una vaca echabola para que hagamos esto y quitemos la tierra. ¿Por qué? Eso no tenía que pasar así. ¡Es el primer nivel! ¡No! A ver, ahora sí. Es que, perdón, les voy a decir que según la gracia de Dios, primero se deben quitar, estos de acá, entonces los llaman cabrón. Y Jesucristo la queda libre. ¿Por qué existe este juego? Parece de celular, ¿no? ¿Se da de celular? Creo que sí es de celular. En el estudio es bien fácil. ¡Ya ganamos! ¡Órale! ¡Jesucristo lo llevo en la cara de Jesús! ¡Ay, chuy, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, tengo juegos mucho mejores en mi Steam! ¿Por qué estoy jugando este? ¿Por qué? No sé, debía haberlo grabado o guardado para abril. En abril tendría más sentido porque es semana de pasco y eso. Miren, estas madres te rompen las bolas. Concentración. ¡Mira! Perfecto, tres estrellas. Bravo. Aplaudo con la chichi. Amo cuando me ponen la vaquita. Lástima que es aleatorio. Sí, así que los... Nunca llevé este juego como hasta uno de los últimos niveles. No lo sé. Porque a pesar de su simpleza, es realmente adictivo. Y se puede sentir lo bíblico. Me siento beatificado. Me van a limpiarme, pero no puedo estar bien. Hijo de su... ¡No! ¡No! Eso no tenía como que pasar. Le quitamos la tierra. Le quitamos la tierra de aquí para que no se vea tan lejos. Creo. A ver. Ahí está. A ver. A ver. Y no me... ¡Ah! ¿Por qué eres el hijo de Dios? ¿Por qué? Bueno, tampoco. Por la esquina. Por la esquina. ¡Ah! La música me encanta. Por cierto. Es súper relajante. Creo que es de esas... Esas gratuitas de internet. Que ponen los videos de Tops. Todas chavas. Sí, como los de Azul Juan. Porque todavía hay gente que piensa que yo soy Azul Juan. Ya, ahora sí. ¿Qué? A ver. A lo mejor lo comparto de este de acá. Y para que todos tienen que poner el papel. Yo ya me he pasado este nivel. ¿Por qué no puedo? Luisito, ayúdame. ¡Ay, no! Mejor así. Ahí está. Ahora sí. ¿Y el monstruo? Es que no, ¿no? Mira, aunque ese hijo se está todo contento porque no se murió. Aunque ya tiene la aureola. Eso no tiene sentido. Vamos. Este nivel ya. ¡Ay, no! ¡No! 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 Y agarren por opulsión y maten a Romanos y con toda la furia del Señor. Dicen que así mataban también a los de Egipto, a los que quedaron allá detrás del mar cuando abrió Moisés así con su bastón el agua en dos, como en la película Dreamworks. Y los que quedaron, Jesucristo, mató a un montón de piedras y los mataba así con explosivos. Esto es muy satánico para un juego cristiano. ¡Los voy a mandar! ¡Madre de Dios! ¡Ah! ¡Te salve, Jesús! Pero ya no puedo mover a esta madre. ¡Ja, ja, ja! Este nivel ya, ahora sí, lo prometo. Es el último juego. A ver. ¿Este lo hice hace ratito? Sí, estuve jugando mucho este juego. Esto no era así. ¿Cómo que va? Entonces. O sea. No, así no era. ¡No! Así no. Ok. Ahora sí. Este de aquí. Este de acá. No. Este de aquí. Este de acá. Este también. ¡Tas! Y ya con eso le voy a tocar con la pandilla. Se resbana todo y... ¡Ah! ¡Pis! ¡Otro ya! A ver. ¿Esto cómo es? A ver, bien fácil. Es como dejas que... ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí. Esto no es como dejo. ¡Que no! ¡Chinga! A ver. Con más paciencia. A ver, rano. Concéntrate. ¡Halo por chui! ¡Halo por chui! ¡Chinga! ¡Maldito todo! ¡Cajo! ¡Ah! A ver, ahora sí. ¿Deja caer? No, todavía no. Todavía no. Con suficiencia. Ese ruido. ¡Ah! El esqueleto. ¡Vete! 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 ¡Ah! Ahora sí. A ver. Este, este lado. Ah, no. Tiene que matar al romano. Los dos. ¡A huevo! Ahora sí. ¡No! A ver. Llegué a los últimos. Vamos. Concentración. A ver. Es que... A ver, a ver. Ya, ya sé qué hacer. Ya, ya sé qué hacer. Ya, es que primero vamos a levantar este de aquí y ahora sí. Este juego no me quiere. ¡Ay! ¿Saben qué? Ya. ¡Chinga su madre! No vuelvo a jugar a este juego.